Voy a agregar lo siguiente, los chicos están recorriendo todo el barrio. A las personas que no han encontrado en su domicilio les van a dejar un papel donde dice que fueron visitados por ANSES. Esas personas pueden llegarse hasta la oficina y comentar que pasaron los chicos haciendo la visita correspondiente. Nosotros les vamos a tomar los datos y luego vamos a ir hasta su vivienda para que puedan llenar la planilla. Sí, es cierto, porque hay muchas familias que todavía no han... si bien han regresado, a lo mejor no están en su hogar o están haciendo alguna actividad fuera del hogar y no las van a encontrar. O hay gente que todavía continúa en casas de familiares, porque recordemos que también se fueron a casas de familiares, no todos estuvieron evacuados en la escuela. Así que aquellas personas en las cuales ANSES les dejó el comunicado de que han pasado por su hogar, que se lleguen hasta la oficina, tomamos los datos y luego los vamos a visitar. ANSES ANSES ANSES